Cibercorresponsales Cibercorresponsales es una red social para adolescentes llena de contenidos interesantes, supervisada por una alianza de entidades que trabajan por la promoción y defensa de los derechos de los niños y las niñas. En ella puedo compartir mi opinión con otros chicos y chicas de entre 12 y 17 años y puedo expresarme a través de mi propio blog. Cualquier persona puede leer lo que escribimos, pero nadie puede acceder a nuestra información personal. Somos nosotros, acompañados por educadores y animadores, los que publicamos esos contenidos. En Cibercorresponsales me relaciono con chicos y chicas que tienen mis mismas inquietudes. Es mucho más que una web. Es una red real en la que podemos comunicarnos y contar lo que nos interesa y preocupa, intercambiar opiniones y formarnos en temas de tecnología y su uso de manera segura, divertida y saludable. Además, es un espacio donde centros escolares y organizaciones que trabajan con la infancia pueden encontrar un montón de materiales educativos. Si quieres saber más sobre Cibercorresponsales podéis entrar en cibercorresponsales.org y si tienes cosas que contar, anímate, cuéntaselo a tu grupo y participa. En Cibercorresponsales, tu palabra vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!